pero es que yo creo que nosotros los hombres no pueden cantar las canciones de farina hola qué tal amigos de youtube de nuevo vídeo saber amarista y bienvenidos a un nuevo vídeo que pasó mi pana cómo están está súper bien si lo que hace que empieza bastante la de mi gente hoy nos vamos con una nueva reacción loco de farina y arcángel lo cual temo se llama húmeda y yo creo que primera vez que reacciona farina loco arcángel ya la había reaccionado muchas veces pero a farina loco no la es reaccionado así que vamos a ver de verdad que yo conozco a farina la nena fina no que tiene mucho flow mientras recuerda que este novio es reacción y por eso que voy a cortar y pausar mucho el vídeo para que no más recopilar como como comienza por mi cuerpo de verdad que que farina todos los temas que hace lo que son así sensuales aunque ella también le meten mucho al chanteo pero este se ve como ya lo vimos todo mente parece como un trap no contra desde los tiempos de la ocasión no sé la escucho y me recuerda cómo es ese ritmo estando en el cabello el ar cal y me pongo un poquito el éxito ahí la farina de verdad que se parece como la ocasión para que yo creo que nosotros los hombres no pueden cantar las canciones de farina no hay canciones de carol y que uno puede cantar aunque también yo creo que no es que no sé por qué imposible las mujeres cantan la canción de los hombres y de las mujeres pero los hombres no pueden cantar las canciones de la mujer ese efecto que le metieron a él loco de verdad la cruz en todo el cerebro ahí en el coco se bruta es que quema farina después como no sé como ella ella es muy sensual de todos los vídeos ya le gusta no sé si es un tema viejo y lo están soltando ahora déjenmelo en los comentarios me pide más yo le doy más de verdad que parece como un chante o antiguo del arcángel como que ahora es que le sacaron el vídeo porque obviamente arcángel está coco y tiene la barba no pero la verdad que la música es como antigua y quieren más le gusta cuando la pongo en posición de esa que vamos en la televisión y obviamente este tema este tema tiene tiempo grabado y arcángel cambió ese flow debemos que lo hay en los comentarios de verdad estoy un poco impactado de es que ella me pide acción y no se compara con su cuerpo y su cara ella no usa yo creo que ya incluso ni mencionan esa no sé si estoy errado lo podemos en los comentarios pero la que este tema para mí ya tenía tiempo grabado pero ahí se la está comiendo y de escena miren esa escena ahí loco coño no me dejo humedad 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 no sé pero esta melodía como que como que bien me la sé, no sé, no sé humedad humedad te toco y te siento humedad 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 no de verdad literalmente ya le alcanzé, yo creo que ni canta así es que verdad estoy diciendo que estoy mal porque de verdad que amo estos temas loco viejo al estilo viejo de cuando salió la ocasión me vacilaba el trap muchísimo estoy hecho un río, la campeona está lista para tu desafío te cuento los labios mientras yo me río hola, pero es que es muy mala la farina, es muy mala si quieres quedarte ahí abajo, yo no tengo lío si quieres quedarte ahí abajo, yo no tengo lío flow estoy lista para que venga a llenarme el vacío ¿qué? estoy lista para llenarme el vacío, no, pero mi gente de verdad, de verdad que estas palabras, loco, que está diciendo farina no es acto, ¿no? turco cuando está pesando mi labio, mi boca esperando su turno encuentro nocturno fumando un boomarle directo a Saturno fumarle directo a Saturno humedad humedad no venía esa parte del tema no, pero yo sé que sí es ahí me pongo humedad sabía, sabía, sabía humedad humedad pero hay que estar desnuda, de verdad farina, quítate eso, ya ¿qué estás haciendo? o sea, en estos días lo conocen, un 2024-2025 ya no van a usar ropa, de verdad o sea, yo creo que van a meter el efecto desnuda ahí y lo que van a hacer es censurarlas en todo el video, ¿no? yo creo que sí, a ver ah, loco, temón, de verdad que este temón, temón, la melodía así, loco, a los viejos tiempos si no es una canción a los viejos tiempos, me lo dejan en los comentarios, de verdad, porque o es que ellos quisieron recrear los viejos tiempos humedad humedad te toco y te siento humedad 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 no sé si esto es un tema viejo pero es muy bueno es muy bueno este tema de verdad yo no sé si ya lo había subido a su youtube a su canal y ahora que le sacaron a fin ahí parece una vaina de como el faraón mi gente es muy buena loco muy bueno este tema y de verdad yo no lo había escuchado para ser sincero ahora lo escuché y por eso es que siento como que ya me hace no sé lo que no comentar mente pero me gustó el vídeo loco porque y si te ha gustado su vídeo y te gusta un vídeo de reacción te invito a que te suscribas en la campaña de recibir todas las notificaciones menos cuando comentaron los controla y estamos activos así que nos vemos hasta un próximo vídeo hay la cosita humedad bueno tú sabes